Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a empezar el segundo capítulo de Crusader King 3, Roya Kurt. Como ya habíamos dicho anteriormente, al empezar como un humilde conde, no estamos disfrutando del 100% de todos, bueno, de toda la expansión. Pero poco a poco, cuando nos convirtamos en reyes, ya lo tendremos total y completamente desbloqueado. Pero por lo menos tendremos la sensación de haberlo disfrutado desde que somos conde, que por supuesto que tenemos ciertas cosas desbloqueadas. Entre ellos el inventario, seguimos teniendo lo del tema de la corte, todo lo del tema de las cortes lo tenemos desbloqueado, lo del anticuario y demás. Bien, otra de las cosas que vamos a ver hoy y que antes de empezar y de darle al play vamos a verlo porque estos son una de las grandes novedades del DLC. ¿Quieres saber más acerca de la cultura? Pues sí, ¿no? Porque aquí en el tema de las culturas aquí es donde realmente han hecho bastantes cambios con lo de divergir la cultura, reforma de la edad. Bueno, pues en este caso porque mi cultura es la edad. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito lo de las culturas híbridas también, ¿vale? Trabajar con los nupes para formar una cultura híbrida. Venga, vamos a verlo, ¿vale? Un poco... Vamos a ver qué es lo que nos dice porque esto no... No tengo ni idea, ¿vale? Puedes formar una cultura híbrida, ¿vale? Con esta cultura, sí, la aceptación cultural es lo bastante alta y tu cultura tiene más de 50 años. Cosas que no lo sé. A ver, ¿dónde pone...? No pone... Y tu cultura tiene más de 50 años. ¿Y dónde aparece mi cultura? A ver, por así decirlo, que mi cultura es la edad. Espérate, vamos a irnos para atrás. Esta es mi cultura. Aquí debería de aparecer, ¿no? A ver, pone por aquí algo más. Mi cultura, ¿no? Tradiciones... Tampoco. Sí, pero no aparece... No aparece desde qué época, ¿no? Es que no sé si ha contado desde que empecé a jugar, que yo creo que ya han pasado 50 años posiblemente. No lo creo, ¿no? A ver... Estética... Marcialidad... Herencia... Idioma... No, no aparece por aquí nada, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Lo bastante alta y tu cultura tiene más... Esto significa que crearás una cultura nueva con partes tanto de tu cultura como de la otra. Puedes ganar aceptación cultural si otorgas con dados a esta cultura a personajes que la tienen. ¿Usa la tarea? Bueno, pues entonces, a ver, lo primero que quiere decir es que puedo ganar aceptación cultural si otorgo, por ejemplo, el condado que acabamos de conquistar, que vamos a suponer que no tiene la cultura Eda, sino que tiene la cultura Pepa, ¿sabes? Bueno, entonces, tengo que buscar a un personaje que tenga esa cultura Pepa, ¿no? Y le doy la cultura, bueno, o sea, le doy esa zona donde está la cultura Pepa. Básicamente eso es lo que yo entiendo, ¿no? Bueno, entonces, usas la tarea del consejero promover la aceptación cultural, ¿vale? Pues eso es lo que estamos haciendo. Aumentas el mezcla, aumentas el mezcla de culturas y tienes vasallos de esa, de esta cultura. Puedes formar una cultura híbrida si tienes una aceptación cultural alta y al menos un condado de esa cultura en tu señorío. Vale, no está mal. Pero yo lo veo como si fuese un poquito un parche temporal, posiblemente, ¿no? Porque al final lo que a nosotros nos interesa... Bueno, a ver, sí, esto sí puede ser interesante. Cuando estás conquistando una cultura que también es muy amplia y a lo mejor no te interesa... Uf, tío, qué pesadilla ir cambiándola poco a poco la cultura Pepa, por ejemplo, que se expande por toda Europa, ¿no? Y vamos conquistando territorio europeo y es que dices, tío, es que da pereza, ¿no? Porque es que lo que tarda la cultura en moverse es que dice, he conquistado 10 territorios y solamente he transformado uno. Transformo un segundo, pero es que tengo 18 territorios más conquistados. Bueno, entonces no merece la pena. Entonces yo creo que esto hace que realmente sea un pelín más rápido. Aún así, lo del tema de no tenerlo, es decir, a la cultura Pepa y le damos a los Pepes, ¿no? El tema... eso no me ha gustado demasiado, pero bueno, cosas de la política, obviamente, ¿no? Venga, vale. Beneficios de la cultura híbrida. Formar una cultura híbrida tiene una serie de beneficios. Podrás elegir pilares culturales y tradiciones culturales de cualquiera de las culturas matrices. La nueva cultura heredará todas las innovaciones de ambas culturas matrices. Pues... Heredará todas las innovaciones. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si vemos que a lo mejor tenemos una cultura... Tiene una cultura que tiene otras cosas que nosotros no hemos desbloqueado, que no creo que se dé al caso, ¿no? Pero... pero... pero bueno, habrá alguna en la que tenga más cosas que nosotros, ¿vale? Tendrá una aceptación cultural alta con ambas culturas matrices, ¿vale? Una cultura híbrida podrá... puede convertirse más rápidamente las tierras de las culturas matrices durante unos años después de su formación. A ver, esto último creo que es importante, ¿no? Una cultura híbrida puede convertirse más rápidamente... Y eso de las tierras ahí metido, ¿no? Más rápidamente las tierras de las culturas matrices durante unos años después de su formación. Es que no lo entiendo, pero me imagino que será lo siguiente. Es decir, que si yo, por ejemplo, antes tardaba más en convertir a la pepa, a la cultura pepa, pues tardaría menos, ¿vale? Yo creo que... yo creo que vienen por ahí los tiros, ¿vale? A ver, ¿cómo íbamos nosotros? Nosotros estábamos... ¿Dónde estábamos a todo esto? ¿Por qué estamos así? Ah, no, porque estábamos en lo de la cultura, vale, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, lo de... lo de las culturas híbridas... guay. Con los nupes, ¿vale? ¿Los nupes eran estos? Es posible, los nupes. Y este... es también nupes. Y estos... Ixbach. Pero Ixbach. Y nosotros somos Eda. Ixbach también. Ixbach, Ixbach. Vale, con estos que teníamos ahí una... Teníamos una conjura, que vamos a ir poco a poco, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Un control... Tío, pues entonces, ¿hacemos lo de la cultura? Vamos a hacerlo de la cultura, así que de eso se trata. De ir explorando un poquito lo nuevo, ¿vale? Aunque no me haga mucha gracia, y aunque no sepa muy bien cómo hacerlo, ¿vale? Porque, a ver, si te pone por aquí cultura, ¿vale? Pero, ¿dónde está lo de...? A ver, innovaciones... No... Reforma... Reforma... De la Eda... No creo que sea aquí. No. ¿Dónde es? Aquí, sí, vale, guay. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he elegido ya, ¿no? La nupes, ¿no? Es decir, que me tengo que ir al territorio, elijo la nupes. Y entonces ya aquí sí que me deja... Vale. Ah, vale, 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 vale. Y me dice que no, que no podemos, ¿vale? ¿Por qué? Formar una cultura híbrida... Uy, mira qué error sale. Es una combinación de aspectos de la cultura Eda y error. Vale, error que será, pues, la nupes, ¿vale? Aceptación cultural de la cultura nupes es inferior a 40. ¿Y cómo se podría mejorar eso? Aceptación cultural. Se acepta mutuamente. Afecta, sobre todo, a la cantidad de opinión que se reduce entre personajes de culturas distintas. También afecta a la opinión popular. Y al coste de formar una cultura híbrida, ¿vale? La aceptación cultural puede cambiar a raíz de muchas acciones a partir de guerras, la concesión o revocaciones de títulos y la tarea de consejero promover la aceptación cultural. Vale. Con el paso del tiempo, la aceptación regresará al punto de referencia de aceptación si se supera. Bueno, pues, ahora mismo no lo podemos hacer. Vamos a correr un poquito el tiempo. Ya hemos visto un poquito de lo que viene siendo la escultura. Todavía no lo hemos podido poner en práctica, pero bueno. Nos acabamos de robar. Y nuestra idea, si mal no me equivoco, era declararle la guerra a este, ¿verdad? Es que ahora voy a tener también que mirar a Orisha. Ah, vale, no, no, ahora me acuerdo. No, es que a este no le podía declarar la guerra. A quien podía declararle la guerra era a nuestro vecino. Y que eso es lo que íbamos a hacer, ¿vale? Se ha descubierto... ¡Oh, no, tío! Se ha descubierto la existencia de la conspiración para crear un anzuelo sobre... No, tío, era muy importante eso. Aunque no se conozca todavía mi participación en esto, esto se complicará mucho materializar mis planes y tanto, tío. A ver, qué probabilidad de éxito. Uf, espérate. Entonces, como es una conjura... Me pierdo. A ver, era aquí. Conjuras. Yo podía invitar a personajes, pero eso era con el tema de los asesinatos. Pero aquí ya no sé si se puede o no se puede. Yo creo que no. No. Yo creo que en este tipo de conjuras no se puede. Pero qué coraje no puede ser, tío. Era muy importante tenerlos como amigos. Mucho. Era muy importante. Porque ahora, si no es Igbo, ¿quién puede ser? Opalandia, ¿no? Opanda, Opanda. ¿Dónde está Opanda? Aquí, ¿no? Estos son Opandas, ¿no? También son bastantes. Tiene un hijo, por lo cual no me interesa. Porque la idea principal era casar a mi hija. No, era mi hijo, ¿no? Era mi hijo, ¿no? Por eso, que es hijo y hijo, no. Mal asunto, ¿no? Porque es verdad que yo tengo un hijo, ¿no? Sí, que se llamaba Pepe. Vale, pues entonces, estos por ahora descartados hasta que no tengan. Y todo esto es mío. ¿Y estos de aquí? Uf, estos son potentes también, espérate. Y estos tienen una niña, ¿no? Hijo, hija. Hija, hija. Sí, sí. Oh. Oh. Señor. Crear anzuelo. Vamos a crear el anzuelo sobre esta persona. Yo creo que sí. Ya que el otro nos ha pillado, pues punto. Nosotros, ¿tenemos todos los soldados? No, no lo vamos a pensar. Vamos a atacar, ¿eh? Sé que es un poquito de locura, pero es que me interesa tener los cuatro territorios. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Así que no nos lo vamos a pensar demasiado, ¿eh? Señor, le declaro la guerra. Ah, bueno, espérate. Muy rápido lo he dicho. No, no, no. Lo he dicho yo muy rápido, muy rápido. Porque no voy a poder, ¿eh? No voy a poder porque me falta... Me falta prestigio. ¿Cuánto me pide? 50. No estoy tan lejos, ¿eh? Vamos a dejar correr un poquito el tiempo. Corrupción aumentada. Pero que me estás contando, ¿no? El cacicazo ha perdido... Ah, vale, 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 vale. Control aumentado, vale. Ha perdido el gremio de ladrones. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Enviar propuestas. Espérate, espérate. Remitete. Ajá, ajá. Ajá. Y fe. Será rechazado automáticamente. Pero ¿qué me ha propuesto este? Es que no, pierdo. Que no, hombre, no. Que no, que no, que no. Rechazo, rechazo. Adoptar a la agricultura. Anda, 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 anda. Así te caiga mal, ¿eh? No, pero así no. A mi hijo. Una mano, amiga. Como todos los orishas, mi derfmermarchitin de Buzza comparten más con Olorum y con extensión de Curzun que con el resto de los mortales. Si consiguiera que el chamán de la corte me transmitiera algunos de los miedos y planes del... No sé si eso es un dios y eso es un... No tengo ni idea. Vamos a ver. Es un reto de diplomacia contra Cursur. ¿Por qué? Si yo no soy diplomatic, no. Ganaría estrés. Y de esta manera no creo que tenga posibilidades porque es un 50-50. Y este es un 73. Él me ayuda. Es por el bien de la fe. Y entonces dice que la conjura de crear un anzuelo gana con... Ah, vale, vale, vale. Esto es... Esto es por el... Claro. Oh, trío. Uf, pues... ¿Qué quieres que te diga, tío? Es arriesgado. No me quiero arriesgar. ¿Por qué? Porque lo malo sería la conjura crear... ¿Eh? Gana... Obstáculo piadoso. Fuerza de la conjura, menos 5. Probabilidad de éxito, menos 5. Bueno, tampoco me quitaría tantísimo... No me quitaría demasiado y aparte de las probabilidades es un poquito así, así. Y si ganamos... Tampoco ganamos tanto, pero... Algo... Algo... Algo ganamos, ¿no? Me la voy a jugar, ¿vale? A ver si él me ayuda o él se niega. Él me ayuda. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues hemos ganado... Hemos ganado un poquito más de... Probabilidades. Secretismo también está en un... Está en un 95%, que está muy bien. Y... Y al paso que vamos, a ver si tenemos algún tipo de penalización. Hombres de armas sin reclutar, vale. Diplomacia, menos 2. Pues me quita bastante, ¿no? Menos 2... Ah, bueno, menos 2%. Vale, no pasa nada. Y hombres de armas sin reclutar, menos 0.30. Bueno, no pasa nada. Si no, sería bastante más. Más 1... Más 0.15... Está bien. Está bien. No, no, es que no puedo ir más rápido, ¿vale? Igualmente, va bastante rápido. Los 50 lo vamos a conseguir rápido. Y antes de que ellos se consigan algún tipo de alianza... No, no, no. Vamos. Es vital. Es vital hacerlo, ¿eh? Teníamos... Teníamos otra cosa. Es que no me acuerdo. Teníamos lo de... Conquistar esto. Hacernos amigos de estos, que al final lo hemos cambiado por ser amigos de estos. Que también están cerquita. Estamos ya... Estamos limítrofes. Y ellos tienen 900. Nosotros también vamos a tener cerca de 900 posiblemente. Pues es un buen aliado. Ostras, este tiene 1500, 1900, tío. Este, tío, es una borrada, tío. Ah, y Fe también está gorda, ¿eh? Y Fe también está gorda, ¿eh? A ver, ¿cuántos son los? 1500. 1500. Bueno, bueno, ahí está, ahí está el asunto, ¿eh? Igualmente ahora vamos a conquistar un poquito. 47. Un par de meses más. 49, un mes más. 51. Pues, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a declarar la guerra. Conquistar. El ducado. Muy bien. Ah, bueno, que perdíamos. Ah, bueno, 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 bueno. Espérate, vamos a pararlo un segundito. Es que lo he mirado muy mal, ¿eh? Aquí. Reclutarlo todo. Bueno, tendríamos que haber salido por ahí arriba. Bueno, da lo mismo. Me he equivocado. Me he equivocado porque creía que me iba a pedir prestigio. Y no, me ha pedido piedad. Me ha pedido piedad. Vale, vale. No pasa nada. ¿Y esto cómo va? Ay, pues, ¿y por qué va tan mal? Se reduce un menos 3%. No, esto va como hacia el infinito. Eh, espérate, 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 espérate. Quédate aquí. Que no me ha molado la idea de cuál comandante tenemos. Tenemos al mejor, ¿eh? ¿Y por qué narices? 5 caballeros. 4 caballeros. Tienen 300. Bueno, y el comandante es que tiene un 25 y yo un 19. Es decir, por eso... Por eso se me va a poner la cosa un poquito más cruda. ¿Cómo vamos para poder contratar unos mercenarios chiquititos, baraticos, baraticos, baraticos? Ni los más baratos, tío. Ni los más baratos, ¿eh? La alianza me hubiese venido muy bien. No, no, no me la voy a jugar, ¿eh? No me la voy a jugar. Me voy a retirar un poquito aquí a mi territorio. Atacando. Espérate, a ver, espera, 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 espera. Brutal. A ver, crear anzuelos. Brutal, pero efectivo. La mejor solución suele ser la más sencilla. ¿Por qué preocuparme con tanta intriga y manipulación cuando simplemente puedo coaccionar al dembley para que haga lo que yo diga? Un par de fortachones y unas cartas amenazantes serán suficientes. Tío, no lo sé yo si será suficiente, ¿eh? Ves, pues, no quiero ser un tirano. Aparte de que ganaría consigo un anzuelo débil. Creo que no lo vamos a pensar dos veces. Y otra vez empieza la ruleta a funcionar, pero... Es que si no, mal asunto, ¿eh? Uf, tío, pues no me ha gustado esto, ¿eh? No me ha gustado. Ah, vamos a ver. Ejecución hábil, no asesinatos tampoco. Y es... Desbaratar, vale. Buscando trapos sucios, encontrar secretos. Esto es interesante. Vamos a desbloquearlo. Es que me interesaría ver cómo van estos por aquí. Oye, ah, ojo, por cierto, sí. Que parece ser que nuestro... Se está defendiendo... A ver, conquistar yo del cacicazo de Nupe. ¿De qué me suena Nupe? Nupe, uh, uh, uh. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde nos hemos metido nosotros? Vamos a ver. ¿Dónde nos hemos metido nosotros? Nosotros somos los defensores. Y tenemos 1700 tropas. ¿Vale? Contra los atacantes que solamente tienen... Unas poquitas. Vale, pues... No, en un principio no deberíamos de preocuparnos. Pero Nupe es mía. Nupe es mía. Ojo, cuidado, pero si Nupe es mía, ¿no? O sea, espérate, es que me están intentando quitar un territorio a mí, ¿no? Pues bueno, no... No hemos metido en una guerra y nos estamos metiendo en otra, tío. No me gusta esto, ¿eh? Y Gala no me... No me imaginaba que Gala me iba a dar tantos problemas, tío. Sobre todo ya teniendo, pues eso, 550 y tantas personas, no sabía yo que me iba a dar tantísimos problemas, ¿no? Es que no puedo, tío. Es que dice que... Espérate, es que dice que las probabilidades tenemos nosotros. Mejor comandante militar. Que son mentiras. Defendiendo cruce del río. Ojo, eso puede... A ver, vamos a ver. Eso de cruce del río... Eso lo podríamos... Ver, ¿no? Entre comillas, un poquito así. Porque, a ver, ¿por dónde va el río? ¿El río es este? Ahora sí, a ver. Si nosotros atacamos por aquí, la ventaja suya... Desciende, ¿no? Aquí yo... Me, 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 me se ha descubierto la existencia de la conspiración. Tío, no. No. Aún así, existen un cuarenta y tantos por ciento de probabilidades. Vale. Ahora ya han perdido ellos la ventaja. Y, entre comillas, ganaríamos. Vamos a ver si es verdad. Porque lo veo un poquito crudo. Uno de nuestros valientes soldados ha logrado matar a Lique. Un campeón enemigo. Mejor. Mejor, mejor. Ha herido nuestro campeón. Ha herido a Azumbik. Vale. Nosotros ya hemos ganado. Muy bien. Herida de mi campeón. Vale. No pasa nada. Combatientes. Vale. Hemos ganado. Tu fuerza y tú acaban de ganar la batalla de Ígalas. Perfecto. Combatientes hemos tenido ya un par de ellos. Nueve días. Estos dos son los que acabamos de... Vale. Pues venga. Vamos a dejarlo así un poquito. A ver si vienen. Si vienen ellos, posiblemente le tengan la penalización de la defensa del río también. Posiblemente. O van a intentar atacar nuestra capital. A ver qué es lo que hacen. Yo creo que deberían de atacar. No, de intentar defender su pueblo. Pero es que se están alejando muchísimo. En retirada. Porque si tienen la banderita... Tienen la banderita... Es porque están todavía en retirada. Joder, pero yo tío. Se han ido muy lejos, eh. A lo mejor cogen el mar, eh. Ahora ya sí. No sabemos cuál va a ser su objetivo. Pero vamos. Que en cuanto intenten llegar... Y la batalla... Y la batalla de la defensa también la vamos a ganar. Esto es nuestro. Y van a quitarle un territorio que era nuestro. Pero no... No... No le veía yo. Yo tampoco, futuro. ¿Tendría que haberla defendido? Posiblemente sí. A ver. Para hacer a mi chamán de la corte... Más receptivo a mi acercamiento hacia él... Puedo introducir... Un cumplido. Me asegurar... Me aseguraré de... A ver, pues entonces, si hay una posibilidad de que este hombre... Hombre ejemplar... Foribundo. A ver, ¿cómo eres? Eres médico de la corte... Pensador... Sobre todo es... Bastante inteligente. Con lo cual... Fe... Increíble... Bueno, pues lo de la fe también, ¿no? Porque se supone... Se supone... A ver, espérate. A ver si yo me estoy liando. Sí, lo de... Es... Lealtad... Fe... Fe... Una fe, sí. Eso se lo debería de tomar bien, vamos. Ya que es el profeta, ¿no? Es el chamán. En teoría. Ha sido una fuente de alegría para mí. Creo que... Vale, perfecto. Entonces ya le caemos mejor. Los beneficios... No tenemos ningún tipo de beneficio. Entonces vamos a parar. El maestro ha notado... He notado... Vuestro interés en las artes del subterfugio, mi señor. ¿No podríamos ayudarnos a aprender incluso más? Mi canciller homo sede. O sea, mi canciller homo sede. Sonríe avispadamente. Al unir... Al unirse a mí en los jardines. Es lo más célebre que se puede con esta serie de habilidad. Y me gustaría profundizar en mis conocimientos de intriga. Pero esta es muy intrigante, ¿o qué? No creo, ¿no? Ah, pues sí. Es bastante. Muéstrame el camino. Se convierte... A ver. Hombre, se convierte en tu mentor. Vale. No. Vamos a llevarnos bien y encima ganamos experiencia. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Me parece guay. Ah, bueno, sí. Es que por eso he parado el juego. Vamos a ver. Con este ya nos llevamos relativamente bien. Vamos a ver cómo nos llevamos con la corte. ¿Vale? Con los vasallos. No tenemos vasallos. Cortesanos. Nos llevamos con la mayoría bien. Este es nuestro campeón. No sé por qué nos cae... Impaciente. Que es un pecado. Un par de prisioneros. Le caemos bien prácticamente a todo el mundo. ¿Vale? Vamos a mejorar a nuestra... A nuestro jefe de espías. ¿Vale? Porque siempre suele ser un arma de doble filo. Y cuanto mejor le caigamos, mejor. Más nos protegerá. ¿Y esto cuánto le falta? Le falta relativamente poco. No sé si le va a dar tiempo a atacarnos. ¿Puedo contratar a un médico de la corte? Por supuesto que puedo. Lo que pasa es que no quiero. ¿Tu señor? No, espérate. El señor ganó la guerra. Espérate. Tu señor perdió la guerra con Sajik. Ajá. Eso es mentira. En verdad la hemos ganado. Lo que pasa es que como es una defensa, pues... No sé por qué se lía. 243. 248. 249. Y ya está. Ya está. Lo paramos. Y no hace falta perder hombres, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Imponemos la exigencia. Ganamos. Y disolvemos. Ya está. Y Gala también nos pertenece, ¿vale? Ya es nuestro... Bueno, ya tenemos un territorio bastante competente, ¿eh? Lo malo es lo que ya sabemos. Que el cacicazo de Ife luego se va a unir al de Hoyo, posiblemente, y al de Abone, y va a ser un territorio bastante, bastante, bastante potente, ¿eh? De hecho, este personaje todavía ni se ha casado ni nada, porque como es un poquito maliquita, pues un poquito difícil congeniar con una mujer. Abre esto para leer una presentación sobre los puestos de la corte, ¿vale? Pues serán los nuevos puestos de la corte. Lo que pasa es que tampoco... A ver, vamos a ver, vamos a leer un poquito qué es lo que dice cada uno. Vamos a parar un poquito el juego. Y dice... El médico de la corte, grandeza de la corte, aumenta la grandeza de la corte, vale, guay. El anticuario, reduce el deterioro del artefacto del 7 al 35%, ¿vale? Como no tenemos artefactos, tampoco pasa nada. Aprender el idioma, es decir, el tutor de la corte, fuerza de la conjura para aprender idiomas de 4 a más 20, ¿vale? Es interesante si queremos tirar un poquito por ahí. Este sí, 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 el senescal sí que me interesa, porque el aumentar el control de 0,5 a más 5 sí que me interesa, ¿eh? Y luego tenemos guardaespaldas. Que tampoco, bueno, impide, impide, pues eso, intento de asesinato, reduce el riesgo de muerte o captura en las batallas donde ambos luchéis. Sí. Guardaespaldas, guardaespaldas, campeón personal. Declive del temor más 5, ¿vale? Prestigio más 0,40. No está mal y no es un precio caro, ¿eh? No es un precio caro. Ah, bueno, ojo, cuidado, y esto de que puedo ocupar tu lugar en algunos duelos, eso es muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces es que tú dices, vale, pero si yo a lo mejor, si yo quiero ser un rey administrativo, porque es como en cierta manera, pues tengo que hacerme también un tanto militar, no tengo por qué. Pues no, pues tengo mi campeón personal, tío, eso, ahí la han clavado, ¿eh? La han clavado. Esto sí que merece la pena, ¿vale? Esto sí que merece la pena. Esto a lo mejor no hace falta porque tengo que ser rey, ¿vale? Señor de los caballos, cazador, vale, perfecto. Todo esto no puedo, ¿vale? Entonces, de las cosas que puedo, que puedo hacer, lo del campeón me ha molado y lo del senescar aún más. Sería menos 0,2, ¿vale? Y estamos ganando 0,8. No, o uno u otro, pero los dos no. Y me interesa ahora mismo a lo mejor más el senescar, ¿eh? Según la actitud, es decir, que tenemos que elegir a un... A un personaje que le caigamos bastante bien. A este no. A nuestro hijo. A nuestro hijo. Y que hay que tener algo en cuenta, es decir, El senescal... O cualquier efecto, es decir, si aumenta el control debería de tener más marcialidad, por ejemplo. Mi pregunta es... Vale, parece ser que importa la habilidad de administración. Por eso me estaban recomendando a este. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Más 25. Vale, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Lo nombramos, ¿vale? Entonces, aptitud media, bueno, pues por eso mismo, ¿no? Costará 200, no me jodas. Y... Y Moskai, ¿por qué? Y Moskai pierde 30 de opinión sobre tú durante 10 años. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas a enfadar? Porque te he quitado a lo mejor de campeón. Pero si aquí pone que... Que... Que mejorarías. Si eliges revocar este puesto luego. ¡Ah! 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 Vale, 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 vale. Luego, luego. Dice que luego. ¡Ah! Vale, pero que si lo puedo nombrar. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Entonces lo vamos a nombrar y ganamos 5. Se volvería positivo. ¿Ves? Aquí está ya positivo. Entonces, vamos a... Vamos a ganar influencia. Sobre este personaje. Me va a interesar más ahora mismo que... Que... Que fíjate. El... El... El espía. Continuamos. Comienzo ahí. Esta es la victoria. Esto lo vamos a quitar. Quitamos, quitamos. Tenemos pocos caballeros, ya lo sé. Aparte, hemos perdido un caballero más posiblemente. No, no. Mariscal, permitir. No. ¿Por qué, eh? Y Mokai ya no es tu Senegal. Vale, ya no. Ya hemos leído. Ha durado dos saltos, tío. Vamos a ver. Vamos a pensar. Mariscal. Este no puede estar. Esto es así. El administrador... No. Mi heredero sí, porque quiero que muera. Y este lo vamos a tener que emplear en la corte 18. Pues mira, lo vamos a tener que hacer, sí o sí. Tu cortesano, no. Vale. Ahora, volvemos otra vez. Ay, a la corte. Al Senescal. Pero es que son una mierda ya, tío. Porque son siete. ¿Por qué tienen que ser este tipo de personajes? ¿Por qué no aparecen todos los que tengo, por ejemplo, en la corte? Que son... Que tengo trece. Y este es mi administrador. ¿Por qué? ¿Por qué no me aparece la opción? Por ejemplo. A lo mejor me interesa que... O mi esposa misma. ¿Por qué mi esposa no podría...? Todos los demás ya es que tienen una mierda de... Espérate, ¿y este? Vale, este es... Edosa. Pero... A ver, vamos a ver. Gravemente herido, vale. Ah, vale, por eso, por eso, por eso. Vale, 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 vale. Crecimiento del control más 0,3. Bueno, pues ya está. Lo haremos así. No pasa nada. Más 0,3. Pues bueno, pues ya está. El control aumentará un pelín más. Este aquí pone una fecha, ¿no? Tiene que poner una fecha de... Cuando se tiene más o menos planeado que llegue. No, no. Antes yo creo que lo ponía. A ver, cultura híbrida formada. El rey Bokut ha formado una cultura híbrida. Tocar... A partir de las culturas... Y tocada. Toma, ya. Chicos, me gusta mi imperio. Mi pequeño imperio, ¿eh? Y ya tenemos 1.000 soldados, ¿eh? Sería un gran comandante. Espérate, ha llegado un personaje. Ha recibido... Nana, otra vez. Mi mujer se ha embarazado. Mi mujer se ha embarazado. Mariscal. Vale, bien. ¿Cuánto me va a costar? 17. Lo pago, venga. Pero no voy a pagar nada más, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Por qué? Mariscal. Quitado. Tu campeón. Obligado. Y ya tenemos... Tu campeón. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... ¿Por qué seguimos con 4, tío? Pero si no paro de comprar gente. Pues nada. Seguimos con 4. Seguimos aquí con 4. Vale, no pasa nada. No tengo penalización por el... Por el hecho de las concubinas. Ni nada, ¿no? Es que no sé si esto tiene concubinato. Sí, sí tiene concubinato. Entonces, lo del prestigio. Habría que mirarlo un poquito. Lo del tema del concubinato. Que dice que no hay ningún tipo de penalización. Vale, mejor. Crear es cuestión de gusto. Es un hombre complicado. Necesito entenderlo lo mejor posible. Si quiero convencerle a G... Para convencer a la gente. Para que se ponga de mi lado. En caso de que discutamos. Vale. Pronto descubriré la verdad sobre él. Aprendes cosas nuevas sobre él. Un 73%. Y el te... Él te descubre. La gente describe a... Como impresionante y parlanchín. Lo cual me dice más sobre su relación con él que otra cosa. Además, un curioso número de gente menciona cuán a menudo baja la mirada y habla sobre las composiciones de las tropas. Vale, perfecto. Pues al final lo hemos conseguido, ¿no? Hemos ganado probabilidad de éxito de conjura más 10%. Cosa que me va a venir muy bien. Porque la verdad es que está en un 51%. Es que está muy pegado, ¿eh? Muy pegado. Ah, ya hemos terminado en Odo de construir la empalizada. Por lo cual, esto también me va a dar más hombres. 1100. Bien. Odo. A ver, ¿por qué estoy...? Acabo de sufrir un asalto, pues no me he dado cuenta, la verdad. Odo. Odo. Edo no sabía que me habían atacado en Edo. Ay, coño. Pero si estaba ya metido. Vamos a ver. Algo que me dé dinero. Pero me hace falta 63 mínimo, ¿vale? No pasa nada. Aguantamos. Esperamos. Esperamos. La cultura sí está aumentando, ¿no? La aceptación cultural entre nupes se reduce en un 3%. No entiendo realmente el por qué. 85,4. 85,5. 85,6. Está aumentando. Es que se supone que si aumenta, está bien, ¿no? No lo sé. Mi hija. Ah, ya tengo una hija. Mira, esto es maravilloso, ¿eh? Con una sonrisa casada pero feliz. Me presenta a una hija pequeñita y perfecta. ¿En quién te convertirás, criatura mía? ¿En qué nombre te pondré? Bueno, pues, obviamente ese nombre no. Vamos a ponerte un nombre digno de la dinastía totalmente desconocida. Podría llamarla Pepa. Pero vamos a llamarla... Vamos a ponerle el nombre un poquito más... Yo qué sé. Unos nombres bonitos, ¿vale? Aida, por ejemplo. Bien. Ahora sí, ahora sí. Fallo en crear anzuelos, ¿vale? Se reinicia al cero. Y vamos a hablar con este personaje. ¡Oh! A ver, este personaje es muy joven. 26 años y se le ha muerto la esposa. Y tiene una hija, un hijo de 5 añitos y un hijo de 5 añitos, ¿vale? Pero la que lo va a heredar todo va a ser la hija. Aún así, nos vamos a centrar en esto. ¡Ay! ¿Quién tiene la penalización? ¿La tiene ella? ¡Joder! Este es hijo y este es hijo. Pero es que también ha salido lento, tío. No me lo puedo creer. Y no te querrás casar con mi hijo, ¿no? Porque se... ¡Hombre! ¡Ya! Pepe... Pepe ya es Pepe, ¿eh? Ya empezamos a ser Pepe que va a tener una dinastía graciosa. Pues no, dice que no, ¿eh? Vale. Estos nos repudian, de alguna manera. Los de hoyo no nos va a interesar meternos con ellos. Con los que estamos intentando crear ese vínculo o esa... Que no está yendo nada bien, la verdad. Entonces podríamos intentar hacer una cosa. Vamos a intentar casarlo con una de sus hijas. De hecho, la heredera. Vamos a intentar casarla a mi hijo mayor. No, mi hijo mayor. Bueno, ya sabes, ya Pepe. Y no... No acepta. ¿Por qué? Principalmente se lo ha llevado por lo del matrimonio patrilineal. Cosa que se soluciona con su segunda hija, ¿eh? Es decir, si a su segunda hija se lo pido, aceptaría. Uf, pues no. Por muy poquito. Pues también por... Oye, que... Pero que gente más estupidilla, ¿no? Y si, por ejemplo, a este lo casamos con nuestra hija, dice que sí. Problemas. Que lo podemos hacer. Y tendríamos un aliado ya. Bastante poderoso. Pero realmente no podríamos luego... Luego no tendríamos ningún tipo de beneficio a no ser que me cargase a sus dos hijas mayores poco a poco. Cosa que se podría hacer, ¿vale? Pero no sé si me va a merecer la pena. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a enviar la propuesta. Vamos a tener los de aliado, que son fronterizos. Por lo chiquitito que es esto. Y son pequeños promatones, ¿vale? Porque son dos, pero son muy potentes, ¿vale? Después. Me tendría que fijar también en otra cosa. Que sería, por ejemplo, en el tema del cacicazo de Izgud. Vale, el reino de Yugoslavia. Que sería todo eso. Vale. Pero... Yo he conquistado esto. Es decir, yo tengo supuestamente esto de aquí. Esto de aquí, que también le pertenece. Pero también he conquistado esto. Ojo, esto ya no está dentro del reino. Ah, no, pero bueno. No está dentro del reino ni siquiera uno de los territorios míos. Ni este, ni este. Solamente este. Esto luego da problemas. Cosa que no entiendo, la verdad. La verdad es que eso me parece una gilipollas. Es como un cap... Vamos. Esto me parece una gilipollas. El tema de que luego me dé problemas. Porque es que dice... No, es que... El súbdito le pertenecería mucho mejor porque le pertenece de Yure a... No sé qué. Y dice... Joder, tío. Con las cosas de Yure, tío. Y los va a tomar por culo. Y luego el imperio de Guinea... Sí que lo cubre todo lo que yo tengo, ¿vale? Sí. Cubre todo lo que yo tuviera, ¿vale? Bien. Entonces, a las muy malas, el reino de Guinea sí que lo cubre. Bueno. Pero bueno, habría que ir poco a poco. Primero me estarían dando bastantes problemas. Tengo que ir un poquito por dentro. Y es que por dentro sería este, tío. Y tengo un anzuelo fuerte. No puedo... No puedo... No sé... Matarlo... No. A ver. A ver. Espérate, 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 espérate. Lo que podríamos hacer... Quita coño. Heredero. Él... Su administrador. ¿Y si le ofrecemos una concubina para que tenga un hijo, tío? Es que... Buah, pero qué edad tiene este hombre. Tiene 55 años, no tiene novia. Mucho menos va a tener hijos. Y todo esto lo va a heredar un... Ah, vale, vale. Que sí tiene un hijo, sí tiene un hijo. No, bueno, un hijo. Pero no pone que sea hijo suyo, ¿no? Sino heredero más bien, ¿no? A ver. No, no pone nada. Porque que ponga de venir no significa nada, yo creo, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver. El tema está en que luego, poco a poco, tendríamos que hacernos con este territorio. Poco a poco. Y con todos estos, ¿qué tal? Y sí, empiezo a crear... Espérate, vamos a ver. Vamos a... El reino. Y si me hago el reino de... Hijo... Hijo... Y si me creo este título... Bueno, tendría también que independizarme luego en un momento dado, ¿vale? Igualmente la guerra de independencia tampoco estaría ya tan lejos, ¿sabes? Porque con lo que nosotros tenemos más nuestros aliados, pues que eso, que tenemos 1180 más 900... Ya te digo, son 2000. Para hacerle una guerra a nuestro señor, que tiene, pues también cerca de 2000, ¿eh? Es que tampoco, tampoco es... Tampoco es cosa fea, ¿eh? Tampoco es cosa... Bueno, pero no contaría con los míos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Se supone que no contaría con mis soldados. Se supone. Bueno, vamos a dejar que esto vaya hacia adelante. Eh... La conjura esta ya no... Ya no pinta nada, ¿vale? Acepto gustosamente vuestra propuesta. Vale, perfecto. Ya somos aliados. Y... Vamos a empezar... Con... Oyo... Espérate, vamos a hacer... Espérate, vamos a hacer un plan. Vamos a mejorar esto. Permite la conjura secuestro. Ojo. Ojo. Secuestrar a alguien. Probabilidad de éxito de conjura hostil enemiga menos 25%. Y probabilidad de éxito enemiga contra tus cortesanos menos 10%. No me interesa. El secuestro me interesa bastante más, ¿eh? Vale. Ya sabíamos nosotros... Que esto... Esto le va a pertenecer a... Es decir... Este hombre al final va a heredar hoyos, ¿no? Pero... Y si empezamos a quitarle territorios de hoyos. Eso sería... Eso sería... Ah, que tiene... Un aliado. Espérate, que tiene un aliado. Tiene un aliado, ¿eh? Y... Su fuerza militar es... Similar. ¿Por qué? Porque tendría... 1100 por un lado... Y 600 por otro. Cuidado. Qué mal. Qué mal. Lo hemos pensado a lo mejor un poquito tarde, ¿eh? Pero... Y si por ejemplo atacara... Si yo por ejemplo atacara... A estos... ¿Por qué? Estos... Es que tío... Es que todo tiene un mismo heredero, tío. No me lo puedo creer. Si yo por ejemplo... No puedo declarar la guerra... Y a estos menos todavía, ¿no? No. Estos son muy fuertes. Esto empieza... Empieza a complicarse más de la cuenta, ¿eh? Y estos, ¿cómo son? Estos tienen... Tres... Territorios... No... Bueno, a ver. Vamos a ver. Eh... No debería. Porque voy a tener la penalización, pero... Bueno, no lo vamos a hacer. No vamos a conquistar nada más. Nos vamos a quedar con nuestros cuatro territorios... Y lo vamos a intentar hacer lo más fuertes posible, ¿vale? Económicamente hablando. Es decir, vamos a intentar construir todo lo que podamos construir en nuestra... En nuestras cuatro comunidades, por así decirlo. Nos vamos a centrar un poquito en eso. No nos vamos a meter en una guerra. Primero, porque no podríamos. Porque solo tendríamos ya que empezar a dejar a vasallos, etcétera, etcétera. Y si no tengo ni siquiera el control de lo que tengo, ¿para qué nos vamos a meter en guerra? Me apetece muchísimo, me apetece muchísimo para intentar ser... Pero esta partida nos la vamos a tomar un poquito más con calma. Vamos a pensar un poquito más políticamente. ¿Vale? A esto ya le falta relativamente poquito. Lo de la cultura, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Esto es la cultura? Sí. El condado cambia a la cultura EDA, ¿vale? La aceptación cultural entre los EBER se reduce un menos 3%. Vale. Y los NUPES también tenían... El NUPES tenía la cultura NUPES. Y estos también tenían la cultura NUPES. Vale. Vale, pues... Al menos tenemos... Al menos tenemos unos buenos aliados, ¿vale? Espero que... Le interese... Eh... Ay, espérate, que esto no... Esto no lo hemos hecho, ¿eh? A ver... A ver... Espero que... A Half-Achern le interese vivamente la información que tengo... Y que le indica que su basal yunana volete... Eh... Se acuesta con él. A lo mejor... Hasta le interesa tanto como para ofrecerme algo sustancial a cambio. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Entonces, este hombre... Este hombre es este. Vale. Y este es nuestro señor. ¡Ojo! Espero que A Half-Achern le interese vivamente. Vale. Entonces, este es Half-Achern. Vale. Vendré la información a cambio de oro. Y tenemos un 78%. Me interesaría, ¿eh? Me interesaría que ganara. Un 82% de que ocurra. Y el conocimiento es poder. Y no lo daré gratis. Este tío me suda las narices. Vale. Si fuese otra persona... Lo mismo. Pero aquí está la duda. ¿Oro? ¿O un anzuelo débil? Y teniendo en cuenta que el anzuelo débil... Amante de enana. Vale, vale. Yo creo que vamos a hacer... Yo creo... El oro... Muy apetecible, la verdad. Es muy apetecible. Pero... El 78%... Es que es un 4% menos, pero... Es que... Yo creo que nos vamos a ir por aquí. Y vamos a tener un anzuelo débil... Con... Ajada... Ajada... Para las ajas, ¿vale? No sé si me va a servir. Pero mejor que a este... Le va a ir, ¿vale? Entonces... Acepta mi oferta. Por favor. Negociando con información. Como el atractivo... De... De que los secretos... Se guardan, era demasiado grande... Para ignorarlo... Ajá... Aceptó mi oferta. Si sigo... Fijoneando, tal vez en el futuro... Pueda conseguir más trastos como este. Vale. Aquí está. ¿Vale? Ganamos... Pues... 300 de experiencia. Y ganamos un anzuelo débil. Vale. Esto nos va a venir muy bien. Porque este anzuelo débil... Nos sirve... Nos sirve para qué? Ofrecer concubina... No. Ofrecer pupilo... No. Intento de secuestro... Comenzar facción... Vasallaje... Comenzar facción pretendiente... ¿Esto qué es? Fundar una fac... Ah, vale, vale, vale. Estos son... Las intrigas... Vale, 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 vale. Igualmente ahora mismo no... No lo voy a hacer. Aunque... Tendríamos que darle un pelín mejor... A este hombre. Este hombre tiene un arma ahí. ¿Por qué no tengo un arma? No tengo nada. No tengo... Bueno. Continuamos. Por lo menos hemos conseguido... Quitarnos el... Esto no nos servía de nada. Hemos aumentado también la... La experiencia... De la intriga. Y esto está ya a punto, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 1200 hombres. A ver. Fuera criado como tutor. De hecho no nos está saliendo... Absolutamente... Ay, espérate, espérate, espérate. Antes de que crezca más. Este también lo tenemos que nosotros educar, eh. Bueno, seguimos. Ya estamos educando nuestros dos bastados. La cultura está a punto. Es que vamos a terminar la cultura... Y yo creo que vamos a terminar un poquito el capítulo. Tenemos ahora un buen territorio, eh. Lo malo es esto. Lo malo es el cacicazo de Ife. Que la verdad es que es bastante... Va a ser bastante, bastante, bastante poderoso. De hecho, que no se haya convertido en rey... No sé por qué todavía no, eh. Creo que tiene títulos más que suficientes. Y dinero no tiene demasiado, vale. Y tiene un hijo. Tiene un hijo. Promover la cultura terminada. Vale, bien. Entonces... Vamos a seguir promoviendo la cultura. Se supone que... Esta es cultura EDA. Cultura EDA. Cachis... Espérate. Ijba. Y nupe, vale. Vamos a hacernos con la nupe, ¿no? Cultura nupe. Se completará en siete años. En siete años. Venga, vamos a ir a por esta del norte. Venga. Los campesinos del cacique de Eddo están de buen humor. La cosecha es abundante. Los caminos son seguros. Y los ancianos de las aldeas cuentan historias absurdas de vacas que dan leche y miel. Y gansos que ponen huevos de oro. Los campesinos me alaban por su fortuna. Y han enviado una delegación con regalos. Jope. Ya ves tú. No, hombre. No vamos a ser tampoco. No. Ellos necesitan los excedentes más que yo. No. En verdad los necesito yo ahora mismo, ¿eh? A ver, esto... Cacicazo... Vale, el cacicazo de Eddo. ¿Dónde está Eddo? Ah, vale. Es todo Eddo. O no. O es Eddo en... En cuestión sería esta parte de aquí. Cacicazo de Eddo. Pero esto está bien. Está el control y el desarrollo y la opinión. Está bien. Entonces, esto no me hace falta. Lo que sí me hace falta es dinero. 65. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora con esto... Sí que voy a poder construir algo más. Ay, cachis en las mengues, tío. Que también me hace falta prestigio. ¿Y si empiezo yo a hacer aquí como decisiones en plan de... Cachis? Ay, que no he quitado este. A pensarte un poquito mejor. Ahora vamos a hacer otra cosa. Llamar a la cacería... Banquete. Celebrar un banquete. Perdemos estrés. Perdemos dinero. Y aumenta lo que viene siendo la opinión. Pero no... Y la cacería... Aumento de prestigio. Ir de peregrinación... De peregrinación... No. Es más bien esto. Aumentar el prestigio, pero... No, no... Es decir, si tuviese estrés... Pues a lo mejor lo haría. Pero es que no... No hace falta. Esto ya lo hemos dejado. Por un lado... El tema... Ay, espérate, espérate. Estábamos influyendo sobre... Sobre una persona que... Estaba muerta hace ya mucho tiempo. Por lo cual ya no teníamos... A nadie a quien influir. Y... ¿Qué es? Lo malo. ¿Qué es lo que vamos a hacer malo? Así por hacer daño aquí a la gente. A Oyo a lo mejor. A Oyo a lo mejor... Y si intentamos secuestrarlo, tío. O a su mujer. Estos podrían tener un hijo, eh. Espérate. A estos los vamos a dejar en paz. Porque si tenían un hijo... El heredero ya no sería... Ya no sería él, ¿vale? Esto me interesa que... No tocan las narices, ¿vale? Estos de aquí... También podríais vosotros empezar a fornicar, tío. Y vosotros también. De hecho, vosotros ya tenéis... Vale, 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 vale. Ya, vosotros ya sí tenéis. Pero a vosotros... ¿Qué gano con vosotros? No gano nada. ¿Y un secuestro para qué sirve? Venga, vamos a verlo. Lobo... Pronto será mi prisionero. ¿Para qué? Mi pregunta es... ¿Para qué? Me voy a llevar peor con ellos, ¿no? Pero... Este tiene un hijo. Sí. Y sí, secuestremos al hijo. Vamos a secuestrarlo. A ver qué es lo que sucede. ¿Vale? Crear anzuelo. También puede ser. No, pero este es más importante. 29% de probabilidades. Vale. Se convierte en tu prisionero de secuestro. Cuando se ejecuta la conjura y ha aumentado... Dos años... Un agente se une a ti. Esto sí es de lo típico que se unen agentes. ¿Cuántos hemos mejorado? Que tampoco... No sé si a lo mejor merece mucho la pena. 29%. No sé, no sé, no sé si... No sé si merece la pena, la verdad. Chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día... Pues continuamos, ¿vale? Lo hemos dejado... Ya tenemos todo este territorio. Ya tenemos Sigala. Ya tenemos nuestros cuatro territorios. Entonces vamos a aumentar el prestigio. No sé cómo, la verdad. Pero quiero aumentarlo lo más rápido posible para poder construir cosas. Tenemos un aliado. Y tenemos tres hijos. Uno de los cuales ha sido el que nos ha dado el aliado. Entonces vamos a intentar buscar aliados a través de nuestros otros dos hijos. Ah, no. Miento. Esta... Esta... Nuestro hijo sí que... Vale, ¿por qué? Porque esta era súper mega inteligente, ¿vale? No, sí, vale, vale, vale. Y este es mi nieto, ojo. Cuidado, que han tenido un nieto, ¿eh? Y no me he dado cuenta. Tío, ¿por qué no me han avisado? Y ha salido un genio. Sí, señor. Y educación administrativa. Sí, señor. Ha salido muy bien. Ha salido muy bien. Pues bueno, pues este... Este será, al final, nuestro sucesor posiblemente, al final, ¿eh? Porque estaba... Tenía esperanzas de Pepe. Tenía esperanzas con Pepe, pero... Pero al final, yo creo que Pepe no. A Pepe, eso sí que le vamos a tener que buscar aquí una buena moza, ¿vale? Eso es lo que le vamos a buscar a Pepe en el próximo capítulo. Le vamos a buscar una buena moza para tener otra alianza más. Porque, bueno, ya tenemos una alianza que nos da, pues, una potencia bastante grande. Y aparte que la verdad es que esta alianza merece la pena conservarla ahora mismo, ¿sabes? Porque... Porque... Porque nos puede dar bastantes alegrías. Bastante, bastante, bastante alegrías. Entonces, no sé si a lo mejor... Estos de aquí a lo mejor podrían ser también unos buenos aliados, ¿no? Bueno, y estos también, ¿verdad? Ahora, luego lo vamos a ver. Poco a poco, ¿vale? Pero en un principio vamos a buscarle una alianza con nuestro hijo. Una alianza más. Y intentar ganar prestigio. Pues chicos, lo tenemos ya claro. Hasta la próxima. ¡Chao!